En esta oportunidad el cliente nos trajo su Mazda 3 con dureza y dificultad al realizar los cambios Se procedió a desarmar la caja para realizar el cambio de embriague Acá les dejo todo el proceso En esta oportunidad el cliente nos trajo el cambio de embriague Repuesto 100% originales Solo en Minel Motor, calidad y garantía